Amigos del Bajío y todo el centro del país, déjenme comentarle que el Zoológico de Morelia está ya desde hace mucho tiempo catalogado como uno de los mejores, y no es que yo diría el mejor de todo el país, y la noticia es que se sigue renovando, sigue creando infraestructura y espacios para que usted los disfrute. Venga a conocer el Zoológico de Morelia y para hacernos la invitación más extensiva, pues está con nosotros Julio César Medina. Bienvenido, Julio. Muchas gracias, un saludo a todos los que nos están viendo. Oye, yo acabo de ir hace un par de días al Zoológico y es una cosa espectacular, verdaderamente, un espacio en el que todos los morelianos hemos crecido, pero se sigue renovando, sigue creciendo y sigue más bello que nunca. Sí, claro, claro. Hemos crecido, obviamente pandemia, viene saliendo de una pandemia, esa cuestión le pegó muy duro al Zoológico, pero recordarle a toda la sociedad michocana, como bien dices, Alex, a la sociedad moreliana, que es un orgullo el Zoológico de Morelia, ¿no? Sí. Está posicionado entre los mejores del país, digo, para mí, obviamente, sería el mejor del país, ¿no? Pero es considerado uno de los mejores del país, uno de los mejores de Latinoamérica. Los más completos, donde cuidan mejor a los animalitos. Exactamente. Reflejo es todos los nacimientos que hubo este año. Claro. Hubo más de 160 nacimientos, este es un ejemplo, ¿no? Ay, qué hermoso. Este, es reflejo, los nacimientos, tantos nacimientos es reflejo del cuidado del cariño que se le está dando ahora a las especies. Hasta una jirafa bebé tenemos. Dos, fueron dos jirafas, Alex, dos jirafas en un año, dos jirafas en un año, una hembra y un macho. Ok. La reciente es la que acabamos de poner nombre, que es una hembra, ¿no? Que hubo todo un rebueno en redes sociales, ¿verdad? Sí, 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 es correcto. Y todos participamos para ponerles nombre. Exacto, y es eso, que la gente de Morelia, la gente michoacana y del país, obviamente, se involucra en lo que está pasando en su zoológico, que finalmente, pues, es de Morelia, ¿no? Lo dijiste muy bien, porque todos los turistas que han venido a visitar el zoológico de Morelia, que vienen de muy lejos, pues, se meten a las redes sociales del zoológico de Morelia y también siguen interactuando con nosotros, como en este caso, que ya le pusimos nombre a la jirafa bebé. ¿Cómo se llama? Se llama Carani, quedó el nombre de Carani, que es en purépecha, recordando que en todo el espacio de lo que es Michoacán hay diferentes vocabularios, diferentes terminaciones en purépecha. Carani es más de la meseta purépecha y significa lucero. Ah, qué bonito. Es una bendita luz, Carani, ¿no? Qué bonito. Y también, bueno, han nacido un chorro de cabritas como esta. Sí, claro. El zoológico de Morelia también es famoso por eso, ¿no? Tiene muchos nacimientos, el clima de Morelia le ayuda, el microclima del zoológico le ayuda, la nutrición, los protocolos de medicina le ayudan, ¿no? Entonces, te digo, este es uno de los ejemplos de las especies que pueden visitar en el área de Ranchito, que es una cabra de Camerún. Es cabra de Camerún. Es originaria de Camerún. Es originaria de Camerún. En Camerún, pues, es doméstica, aquí en México, pues, es exótica, semidoméstica. Pero una cosa que deben de saber es que podría ser una excelente mascota. Ah. Así como los cerditos vietnamitas que luego se volvieron Moa, también podría ser una opción muy buena, ¿no? Esta muerde, brinca, es una cabra, es una chiva loca, ¿no? Pero es una hermosura y pues aquí la pueden ver. Oye, eso significa que si en casa tenemos el espacio suficiente con un jardín específico para tener su cuidado y garantizamos las condiciones, ¿podemos calificar o hacer todo el proceso ante la Semarnat? Es correcto. ¿Para en algún momento adoptar una especie como esta? ¿Podría ser? Lo puntualizas muy bien. Hay que sacar su plan de manejo y su registro en la Semarnat y sin problema, ¿no? Son muy prolíferos, son muy quietos, no comen mucho, no ocupan mucho espacio. Y pues, miren, ¿no? ¡Guau! Me impresiona que el zoológico de Morelia se extiende a todos lados y siempre están al pendiente precisamente de los cuidados de cada especie. Pero no solo de cada especie, porque decías hace rato, la pandemia, ustedes lo aprovecharon muy bien y les supieron dar la vuelta porque utilizaron ese tiempo donde no había tantos visitantes para planear nuevas atracciones. Cuéntame de eso. Es correcto, Alex. La pandemia, como bien dije, le puso una buena trazada a las cuestiones ahí de la infraestructura y todo, pero precisamente nos dio el tiempo de meditar, de ver qué tenemos que hacer, cómo reinventamos al zoológico. Y pues, una de las cuestiones es, las atracciones siguen siendo muy buenas, Cabaña Encantada y todo, pero las nuevas siempre es innovar, ¿no? ¿Cómo vamos a rescatar? ¿Cómo hacemos que la gente vaya al zoológico? Porque finalmente es de sus ingresos, de sus aportes, del pago de sus boletos. Sí. Que es cómo vive el zoológico. Entonces, pues bueno, les tenemos nuevas atracciones, les tenemos ya la tirolesa, tiene 10 días. ¡Guau! Ya me puedo trepar a la tirolesa. ¡Tirolesa! ¡Me encanta! Sí, 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 es un recorrido de 160 metros, ¿no? Es muy intenso, está alta, sale del edificio de dirección, son más de 20 metros de altura, entonces se va perdiendo en el lago, llegas a la isla y sales con otra tirolesa. Entonces, es una atracción muy buena. Y todo el zoológico es una verdadera atracción donde toda la familia se la va a pasar espectacular. Hay mucho que hacer. La cabaña encantada, el trenecito, el safari, la tirolesa, ya se habilitaron también las lanchitas de pedales, ¿verdad? Ya están las lanchas de pedales en el lago, ya están habilitadas, ya pueden ir a hacer ejercicio y divertirse, ¿no? Comerse un chicharrón, un raspado, visitar todas las especies, conocer a los bebés, está increíble. Hay mucho que hacer en el zoológico. Hay mucho que hacer. Si tú recorrieras el zoológico, como debe ser, viendo todas las especies que entran a las atracciones, lo recorrerías en dos días y medio. Dos días y medio de diversión. Exactamente, entonces, pues hay para todas las edades y hay para, obviamente, hasta con personas con discapacidad, quiero decir, ya tenemos los senderos inclusivos, ya tenemos el personal, obviamente, capacitado para la atención de las personas con discapacidad. El personal y la infraestructura adecuada para nuestra gente con discapacidad. Así que no hay pretexto, todos vamos a disfrutar. Oye, oye, mi Julio, yo sé que a lo mejor no lo tenías planeado, pero quisiera que nos regales algo para nuestro público. Danos unos pasecitos o algo. Claro que sí. Ponte la de Puebla. Les vamos a regalar 20 pases, perdón, todo incluido para el zoológico de Morelia. ¡Órale! 20 pases para ir al zoológico, todo incluido. El zoológico de Morelia, amigos del Bajío, vénganse, por favor, a conocer el zoológico. Está simplemente espectacular. Gracias por los pases. Gracias, Julio. Vayan mandando su mensaje, especificen qué regalo quieren, el baile, ir al zoológico, lo que ustedes quieran, y su nombre completo, y ya vamos a conocer a los ganadores. Gracias, mi Julio. Gracias a ustedes, saludos, hasta luego. Eso, vuelve pronto. Vámonos una pausa y continuamos con más diversiones. Todo es Giros Michoacán. ¡Suscríbete al canal!